Desde el momento en que la mujer recibe la noticia que está esperando un bebé es demasiado importante para la mujer porque el sentirse apoyada y acompañada da un efecto muy positivo a nivel emocional para la mujer y esa situación positiva que la mujer experimenta al saberse acompañada y contenida en la gestación tiene una repercusión favorable sobre el bebé que indudablemente desde el útero materno percibe y siente todo lo que está ocurriendo afuera y siente las emociones de su mamá. El bebé no es indiferente a lo que la mamá puede experimentar y sentir. Entonces una mamá acompañada por su pareja, por el papá del bebé va a transitar en mejores condiciones de salud emocional y física ese tiempo tan importante que es el tiempo de crecimiento de su bebé. Un papá que le acompaña al médico, que muestra interés en los estudios de ecografía o que le ayuda a tener una alimentación saludable. Un papá que le alienta a la mujer a que realiza actividad física, que se sienta comprometido con la salud de ese bebé. El bebé indudablemente es una situación que genera el vínculo positivo para los tres, mamá, papá y bebé. El bebé desarrolla muy pronto el sentido auditivo y también tiene mucha sensibilidad a nivel motriz. Por eso es muy importante que el papá se anime y le hable al bebé cerca de la panza de la mamá. Porque el bebé indudablemente al nacer va a identificar perfectamente el timbre de voz de su papá. Va a saber que es su papá. Y también el hecho de que el papá pueda hacer los masajitos en la panza de la mami, también es muy estimulante para la motricidad y para las emociones del bebé. Johnson's sabe que la piel del bebé es delicada y necesita cuidados especiales, porque pierde hidratación hasta dos veces más rápido que la piel de un adulto. El baño líquido Johnson's tiene el pH ideal para la piel de tu bebé, preservando su hidratación natural. Johnson's. Mucho más para tu bebé. Bueno, es muy importante que el papá, ahora que cada vez existe más conciencia y más sensibilidad con respecto a la preparación para el nacimiento, que se da a través de las clases de preparación para el parto, para el trabajo de parto, parto y crianza. El papá asiste con la mamá, con la gestante a las clases, las distintas clases y va aprendiendo cómo es el proceso del trabajo de parto, aprende cuáles son las técnicas respiratorias que favorecen el proceso de hidratación y también aprende cuáles son las posturas de comodidad, de descanso para la mamá. Entonces es una situación que indudablemente involucra totalmente al papá a participar del proceso del nacimiento y hace de contención, de facilitador. El papá hace la figura de equilibrio idealmente y de serenidad en el proceso del trabajo de parto y el estar presente en el nacimiento al lado de la mamá, dándole la mano, ayudándole para el expulsivo, a respirar como corresponde, a facilitar el proceso, es una situación sumamente vinculante y hoy se habla de la cesárea humanizada que también promueve y apoya la presencia del papá en el momento de la cirugía, ya no como antes que solamente tenía que estar todo el equipo médico y la mamá sola. Hoy se sabe de la importancia de que la mamá esté al lado de la persona que es de su afecto y en este caso es el papá. Es lo mismo darle contención, darle seguridad, darle apoyo y eso va en beneficio de ese bebé que están haciendo. Encontranos en www.bebeabordo.com.py y en Facebook, Instagram y Youtube como Bebe Abordo Pay. Johnson's Mucho Más para Tu Bebé Presento Bebé Abordo ¡Gracias por ver el video!